suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas oscures qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona como sabemos el club ya ha tomado una decisión con írigo martínez no va a seguir la próxima temporada el central vasco va a ser traspasado el club baraja ahora mismo dos opciones para sustituirlo eric garcía que está cedido como sabemos en el llidona y el central senegalés mi café del filial pues bien en mi opinión el sustituto de inigo martínez debe ser el gran central senegalés del filial que por cierto la está rompiendo mi café porque si comparamos a mi café con eric garcía pues sinceramente no hay color y naturalmente el barça también debe traspasar a eric garcía seguimos con la actualidad de nuestro barcelona como sabemos mañana tenemos un partido complicado en casa a las nueve de la noche a nacional en montjuic frente a las palmas buen equipo dirigido por garcía pimienta que siempre cuesta ganarlo vamos a escuchar lo más destacado la rueda de prensa ha quedado este mediodía xavi previo al partido de mañana contra las palmas ojito a lo que ha dicho legarense sobre la min llamar y cubarsí vamos a escucharlo el hecho de que haya tanta distancia entre el partido de mañana y el importante que se va a jugar en el parque de los príncipes contra paris saint germain eso te preocupa el hecho de que no haya digamos esa conexión que el equipo esté pueda estar tantos días pensando en ese partido que haya una posible desconexión digamos nos me preocupa por el lado de que vuelven de la selección no y que se tienen que otra vez conectar a lo que es al modo club digamos si me preocupa más que no el partido del paris saint germain que nos quedan nos quedan muchos días todavía no vamos a centrarnos en la liga creemos y queremos lucharla que la podemos luchar y mañana es vital ganar estos tres puntos para meter un poco más de presión al al real madrid víctor buenas tardas xavi ahora hacía días que no le veíamos por sala de prensa no sé si ha venido bien este descanso y al hilo de lo que comentaba a mí le preguntaba mi compañero cómo lo gestiona como entrenador este parón de selecciones volver luego otro parón porque es la final de copa y ya luego el turmalet serán los partidos del psg el clásico y demás gracias bueno en este sentido es positivo también tener días para entrenar días para preparar bien la eliminatoria del paris saint germain sobre todo el partido de ida que será el siguiente ya una vez finalizado el partido de mañana bien con ganas de prepararlo también pero primero enfocados en al cien por cien de lo que va a ser mañana el partido no tenemos un partido fácil ni sencillo un equipo que no te regala el balón que viene que tiene personalidad que te va a apretar alto eh que se atreven que son valientes línea defensiva normalmente muy alta bueno partido difícil mañana es un buen test de cara a lo que nos viene de lo que queda de temporada hola míster qué tal buena tarda hola alejandro seguro en directo para radiomarca te hablaban antes de de la min eh claro eh cómo gestiona el club eh el staff eh esta aparición tan grande de la min ya mal no eh cómo se trabaja con el chico eh tácticamente físicamente porque está en un proceso de desarrollo eh corporal cómo se trabaja con él gracias pues como con la con el como con el resto de la de los futbolistas de la plantilla ¿no? Hacemos trabajo específico trabajo de de fuerza se ha hecho y creo que se ha hecho muy bien el trabajo de fuerza física es un chico que está todavía es adolescente ¿no? Lo hemos dicho muchas veces pero es así a nivel mental lo veo un chico alegre divertido bromista que está digeriendo muy bien lo que está lo que le está ocurriendo que además está disfrutando lo veo que está contento está feliz eh el equipo el grupo lo ha lo ha aceptado espectacularmente bien eh lo está ayudando él también nos está ayudando a nivel individual así que bien lo veo feliz no no veo ningún problema es todo positivo va a ser hola mister hola soy va a ser de bien me gustaría preguntar sobre gondogan es el jugador que más partidos ha jugado esta temporada eh tiene ciento treinta minutos acumulados con alemania contra francia y holanda me gustaría saber si necesitas darle un descanso para evitar eh sustos y para para que esté fresco para los próximos retos y cómo valora su temporada bueno la temporada que está haciendo mundo pienso que es excelente ¿no? ahí están los números pero no no solo eso ¿no? hay hay cosas innumerables ¿no? en este sentido lo que nos da la pausa la calma el tempo y luego que ha sido diferencial en muchos partidos ¿no? en goles asistencias eh su personalidad lo que transmite lo que nos ayuda a todos la experiencia que tiene bueno pienso que es un futbolista totalmente diferencial y básico para para el equipo ¿no? mañana no sería el día ideal para dar para dar descanso a futbolistas porque además tenemos diez días para preparar el siguiente así que en principio está disponible así que lo más probable es que participe Juli Juli hola Xavi Juli clara amb un directo al tuits de Gifantes abans parlant de lesions i de que bueno deies que tots han tornat bé de l'atura de seleccions un dels jugadors és Ferran Torres que semblava ja fa tres partits que havia d'anar entrant a convocatòria però que acabava sense entrar no sé com l'has vist i si creus que aquest cap de setmana pot ser ja el del retorn definitiu gràcies sí ja ho serà ho serà serà el definitiu a més estarà disponible estarà amb nosaltres està bé s'ha trobat molt bé aquesta setmana d'entrenaments vam fer un partit dos partits vam fer també amb el juvenil durant aquests dies i per agafar ritme gent com Marcos com Ferran que tornen de lesions els ja anem molt bé per tant disponible 100% i i content pel Ferran perquè és un futbolista important per l'equip Alex Pintanel Hola Xavi bona tarda Alex Pintanel de relevo yo te quería preguntar estos días de parón ha salido el presidente también tengo otra vez a insistir bastante en que el objetivo es que sigas yo no te voy a preguntar si has cambiado de opinión pero simplemente que se te pasa por la cabeza cuando eh la gente que manda del club eh sigue empeñada en que en que te lo pienses y sigas en el en el club que se te pasa por la cabeza gracias ya les dije que muy agradecidos muy agradecidos el staff personalmente yo también adeco al presi hay mucha confianza en relación de amistad con ellos eh pienso que que no varía nada yo pienso lo mejor para para el club así lo he pensado desde mi primer día aquí tanto de jugador jugador como de entrenador y eh y no no cambia nada no pero agradecido siempre siempre al presidente adeco a todos la verdad que la palabra es sí es agradecimiento Federico Traini Sí hola Chani Federico Traini de Canal Plus Francia eh Pau Cubar si eh eh la Miniamar van como cohetes en una temporada casi se desvelan al mundo luego escalón siguiente es la selección en la 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 selección española ¿Cuál podría ser el próximo escalón para ellos esta temporada? ¿No? Seguir al nivel el Barça es el el escalón más alto en el mundo del fútbol equipo grande la selección española es un una selección grande pienso que es mantenerse es tener el reto tanto uno como el otro la Min como Pau de mantenerse muchos años en el en el fútbol de élite ese es su reto ¿No? Y pueden tienen todos todas las condiciones las capacidades para para hacerlo y eso es lo más difícil ¿No? El llegar a hemos llegado muchos pero mantenerse es muy difícil muy difícil pero tienen tienen todo tienen la mentalidad la capacidad las condiciones futbolísticas pienso que estamos delante de dos futbolistas que pueden marcar una época en el en el club e incluso en el fútbol mundial por cierto ¿Cuánto valdría ahora mismo la Miniamar y Kubarsin? 250 millones de euros referente a los culés que me preguntan sobre el futuro de la Miniamar tranquilidad hay un pacto con el padre de la Min y también con su representante Jorge Méndez cuando nuestro crack canterano cumpla 18 años va a firmar por el Barça hasta el 2030 con la misma cláusula anti jeques de mil millones de euros así que tranquilidad tenemos la Miniamar para rato nuestro querido Barcelona ya seamos con la más que por la variación de mañana con bombazos incluidos pues bien como estamos viendo toda punta quedaron muchas rotaciones para el partido de mañana contra las palmas de Stegen en la porte y ya que a pesar del susto de esta mañana el portero alemán está perfectamente pareja de centrales Mika Fay junto con Kubarsin lateral derecho otro crack canterano Héctor Ford y en el lateral izquierdo va a jugar con total seguridad Joao Cancelo pivote defensivo por la baja de Christensen que todavía tiene molestias en el tendón pues va a jugar como estamos viendo Sergi Roberto estará acompañado en el centro del campo por nuestro otro crack canterano Fermín López y el gran Ilkay Gundogan y el cliente de ataque va a ser formado por la Miniamar nuestro crack mundial la Miniamar en la banda derecha en la banda izquierda va a jugar Joao Félix y en la punta aquí viene el gran bombazo de alineación Tigrinio Vito Roque pues bien como estamos viendo a pesar de las rotaciones no deja de ser una pedazo de alineación que va a ser capaz mañana de ganar a las palmas en Montjuic eso ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos feo no nos vemos vamos ya